El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 6 de junio, Salmo 86. ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado. ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? El Señor escribirá en el registro de los pueblos, Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios?